El Comité de Diversidad Sexual se ha puesto en contacto con los diferentes partidos y diferentes candidatos que buscan las alcaldías en este proceso electoral para llevarle sus propuestas e inquietudes. Sin embargo, se encontraron con la falta de disposición del candidato del PAN, Isidro López Villarreal. Que los estatutos de su partido son muy claros y que la diversidad sexual no entramos dentro de los estatutos. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Que va a gobernar únicamente para los militantes del Partido Acción Nacional o va a gobernar para toda la ciudadanía en caso de ganar? Entonces nosotros reprobamos mucho este hecho de que el Partido Acción Nacional, a través ahora de su abanderado al Biazul, Isidro López, nos haga distinción y nos haga a un lado solo por el hecho de nuestra preferencia sexual y no incluirnos como parte integral de una sociedad, que es lo que estamos buscando nosotros, la inclusión en la sociedad. Con imágenes de Marco Gamis, informó para RSG, Diana Martínez.